hola gente cómo están todo bien bueno hoy quiero realizar este vídeo especial por los 400 suscriptores en mi canal nunca pensé que vaya tan rápido es más tengo 417 porque cuando llega los 400 después publiqué mi vídeo lucy un vídeo que sinceramente no me gustó porque no lo pude hacer como a mí me gusta subiendo escenas de película pero qué pasa lucy tiene 3 producción entonces me saltaba el copyright como ustedes saben para subir un vídeo de una película hay que entrecortarlo editarlo sacarle la música sacarle el sonido y ahí después se edita con la voz de uno y hay que salvarlo que no te salta el copyright si no te bloquean el vídeo lucy quise subirlo con escena pero no pude así que tuve que subir fotos y no me gustó así que bueno pero gracias a dios llegó a tener creo que tiene 700 vistas y de esas 700 vistas tuve 17 nuevos suscriptores así que estoy muy contento y bueno hay que seguir quiero hablar un poquito de las novedades que se vienen al canal y alguno otro detalle como saben no estoy subiendo vídeo muy seguido porque más o menos me estoy acomodando me gustaría subir dos vídeos por semana los miércoles y el fin de semana sea sábado o domingo ahora voy a subir un vídeo con participación de un amigo llamado emma le guisamón toca el bajo le gusta mucho la música toca en bandas acá de la zona vamos a ser hablemos de aterrados una película de terror argentina de 2018 no voy a hablar en el tema profundo porque ya va a estar el vídeo después otra cosa como saben esta cámara no tiene mucha calidad porque la cámara de mi netbook ahora ya me encargué por mercado libre una cámara que graba en hd estoy esperando que me llegue así que en estos días voy a ver cómo puedo mejorar la edición y voy a ver si me puedo empezar a grabar en mis vídeos otra cosa como saben a mi canal lo estoy publicando un poco más en las redes sociales instagram tiktok facebook no digamos no me metí en lleno todavía en facebook pero bueno estoy publicando mucho en instagram y en tiktok en tiktok subo escena de película de anime de novela y en instagram subo bueno fecha de estreno de películas que van a salir ahora en 2021 pongo imágenes de series que recomiendo subo mis estreno de los vídeos que publico en mi canal hago encuestas pregunto qué series me pueden recomendar entender más o menos quiero tener un llegar a un público poder a la pequeña comunidad que voy haciendo es como mostrarme de otra forma después también pongo a veces elijo tres películas y las publico y hago una encuesta digamos cuál interesa más que suba otra cosita como saben ya se habilitó el cine así que este año ojalá que se hace por el tema de la pandemia todo lo que espectáculo show cine teatro bueno estuvo suspendido esta semana digamos la que se está yendo el estado publicó que ya puede abrir el cine así que la persona que le gusta mirar una película salir un poco de casa y mirarla en un cine bueno saben que ya van a estar habilitados acá en zarate tenemos lo que el teatro coliseo que todavía no publicó ni una noticia se iba a abrir y el cine de campana publicó que sí que va a haber noticia en estos días así que bueno pero que abre que más o menos el cine más cerca que tengo así que bueno esa es una novedad y la otra gente es que bueno como saben yo siempre subo mi vídeo con la escena de la película tiempo con algunas curiosidades el reparto que tiene esa película pero bueno después voy a ver si puedo como puedo editar mi vídeo subiendo también digamos grabándome voy a ver si puedo hablar de la película colocando mi cara digamos mostrar un poco más que el fundamento y bueno a poquito me voy armando mi mi lugar de grabación que bueno tampoco me voy armando por el tema de bueno yo tengo auriculares tengo el micrófono bueno no me va a llegar la camarita el día de mañana me gustaría comprarme un aire portátil porque tengo ventilador acá en la pieza y bueno como saben me hace ruido de fondo así que a poco me voy a ir armando así que bueno le agradezco de corazón todos los que han suscrito a mi canal lo que son nuevos por favor suscribanse en compartan mi vídeo para que llegue a más gente y bueno de a poquito a paso lento vamos vamos a conseguir el objetivo así que bueno gente muchas gracias les mando un beso a todos y bueno nos vemos en el próximo vídeo chau chau